¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡Levántate! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Sorriendo! ¡Sorriendo! ¿Qué pasa? La tele está rara, ¿no? Parece que se acaba el mundo. Chicos, no paguen que hay baja tensión, se puede quemar. ¿Saben algo de Franco ustedes? Es un montón que no pareces. ¿Y Feda? Feda está con Flav. ¡Don Príncer! ¡Mérico! 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 ¿Qué pasó con Marcia? ¡Mérico! ¡Sí, sí! ¡Esa es la dirección! ¡No plane a la puerta, no plane a la puerta! Por el perro Neeble para decirme, para questions por quiere decirme, lighteren es su mamá. ¿Qué es lo que pasa ?¿Algún problema, Nicolás ? ¿Masabás algo de Franco ? ¿Algún problema? Sí, tiene una sensación de angustia, no se asta creen. No te preocupes, debe ser la conexión psicosomática que tienen los mellizos, ¿entendés? Eso, viste, que uno siente lo que le está pasando al otro. A ver, veamos si funciona la tele. Sí, bien. Pero, ¿usted cree que Franca sea un problema? Basta, basta, Gregorio, se lo ruego, pare. Esto alguna vez tenía que suceder. No sé, porque alguien dice que no fue a Canovina. Ustedes no hablaron con él, no lo llamó, no sé, algo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está ahí, me pico. Pero, por favor, ya está, ya es suficiente, se están lastimando. Sí, se puede parar, pero el daño que has hecho, ¿cuándo terminará? Lo que has hecho es grave, Amelia. Ya tendrás nuestras noticias. Llévenlo. ¡Ya! Amelia, Amelia, no me quites a mi hijo. No me lo niegues, por favor. Por favor. Matías, por favor, ayúdame. No, 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 no. ¡Ey hijo! ¡Ey hijo! ¡Rafira! Está muerto. Está bien, me apuesto. ¿Qué pasa, eso loco? No se peleen. Pará, pará, no se peleen. Vamos para casa, vamos para casa. Vamos, vamos, rápido, gente. Por favor, hay que avisar a la familia. Por favor, no llega la ambulancia. ¡Vamos, rápido, rápido! No, esto no puede estar pasando No, esto tiene que ser un sueño, por favor Tiene que ser un sueño, no ¡Yo no puedo estar muerto, Dios! Departate, señor Departate 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 Espérame, que te voy a buscar No tiene que ver paz ¿Cómo así? Yo me vuelvo a la mansión Y que si el freezer viene y no me encuentra Que se jorobbe Por congelar ¡Cempla! Cualquier cosa estoy pensando La verdad que el freezer seguramente se quedó en su oficina Ordenando los papeles Y como es un obsesivo y un meticuloso ¿Qué pasó? Hasta que no los tenga como pañuelitos de seda No se va, es eso ¿Qué papeles y qué papeles? No, yo quería estar con vos Pero lo que me pasó fue un accidente Fue un auto que vino de frente No sé cómo pasó ¿Por qué tengo este nudo en el estómago? Ya sé Seguramente me estés por enfermar No, no puede ser Tengo que tener la salud de tres toros retosando en la pradera Es eso Me tengo que curar Tengo que estar bien ¿Feliz? 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 Te dije que de Freezer no tengo ni el enchufe? Bueno, peor Que haya vuelto con la bruja ¡No! ¡Estás muerto! No, perdón Fue un chiste de mal gusto Pero no puede ser que siga dando ocupado Tiene que estar roto el teléfono Ahora el Freezer si llega a estar en la mansión Me va a escuchar Porque le voy a romper los tímparos en vivo y en directo ¡No, Flor! ¡Esperá! ¡No corras! ¡Au! ¡Au! Bueno, bueno, bueno Ya está, ya está Listo No, no puedo creer Qué buena noticia me acabas de dar Al fin, al fin Flor y Fede junto como tenía que ser siempre Bueno, Franco Esperá, vení un segundo Ahí está Bueno, ya está, ya está Listo, ya está Ya tenés esto Basta Ya está Ahí está ¿Qué hacemos acá todavía? ¿No lo escuchaste, Federico? No lo escuchaste, digo que te vayan Así que por favor, te vas Chao, Delfi Hasta luego Nos vemos Suerte Chao, te vas La puerta está por ahí Gracias Llamaron del hospital Federico tuvo un accidente ¿Qué? Está muerto ¿Quién? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué decís? ¿Qué decís? Vení para acá ¿Qué decís? Ven a ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? No te calas Delfina, vení para acá No me vas a dejar con la palabra en la boca Pero no escuchás lo que está diciendo Está diciendo una locura Me tiene por elito Me tiene cansado Yo lo voy a echar Yo mismo Vamos a echar franco 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 Basta ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? No, no me jodas No, pará ¿Qué? No, matute ¿Qué estás diciendo? Cualquier cosa Pará ¿Dónde está? ¿Qué fe? ¿Qué fe? Estás muerto No puede ser No, no, no ¿Qué decís? No, no, no Pedro ¿Dónde está el freezer ese descongelado? ¿Me va a escuchar a mí? Dejarme plantar ¿Qué pasa? ¿Franco estás bien? ¿Por qué lloran? No, no No, no Ya se vieron todos Ya se vieron No, 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 no puede ser. ¿Cómo fue? Ay, Dios mío. Fue por salvar al conde. Un coche se le venía encima y lo embujó y pasó adelante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para adelante, para adelante. No, por favor. No, no te pongas así mejor, por favor. Era lo menos que podía hacer, entendeme. Entendeme. No, no, pará, no, no, no. Es así, él está bien porque seguro que la bruja se la llevó para que él no esté conmigo porque ya lo podía soportar y él está bien. Él está vivo y está bien y nada más que está en otro lado que se la llevó la bruja. No, Flores, el conde me lo contó, él mismo me lo dijo. ¿Y el tipo qué? El conde que no le hizo nada, no le pasó nada al conde. ¿Cómo no? ¿Por qué no? ¿Por qué? No es justo esto, no es justo. ¿Cómo no estuve con él todo el día? Dios, ¿por qué no estuve con él todo el día? Yo me tendría que haber quedado al lado de él. Franco, por favor, no estés mal, por favor. No es tu culpa, espantá, no es tu culpa. Y yo, ¿por qué no dejé de irse solo si me iba a ir con él después? ¿Por qué? Flor, no estés mal, por favor. No estés mal, no. Por favor, traten de... Traten de pensar que yo estoy bien donde estoy, que los quiero mucho, que siempre los voy a proteger, Flor. Flor, por favor, no estés así, mi amor, por favor. Por favor, te necesitan, necesitan verte bien, por... Arita, por favor, hagan algo para que se reponga un poco, por favor. Por favor. Por favor. Está acá. Está acá. ¿Qué decís, Flor? ¿Qué decís? Está acá, está acá, que el freezer está acá. Que no se fue, está acá. Está acá, te juro que está acá, don freezer. Don freezer, no me está. ¿Qué hacés? Guardo tu ropa en su lugar. Ya no tenés por qué irte de esta casa, la ley te protege, mi amor. Ganaste. Yo no gané. La Cárdena ganó, ellos me humillaron. Y Federico se murió y ni siquiera vio disculpas públicamente. Chiquita, quedate, ¿quién se va a acordar de eso, mi amor? Andate, mamá, déjame sola. Todavía me falta un montón de ropa. ¡Andate! 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 Aritas Aritas, por favor, ayúdeme, dígame algo No sé qué pensar, no sé qué sentir, no entiendo, no entiendo ¿Por qué? ¿Cómo voy a hacer para decirle a los chicos? ¿Qué les voy a decir? No, no se hacen estas cosas, Fede Si por lo menos te hubiera despedida, me hubiera dicho, no sé Quizá cuando yo me muera nos encontramos en tal o cual nube o en algún lugar Flori, amor, por favor, no llores más, estoy acá, estoy acá Tan respetuoso, tan cumplidito, que parecía tan responsable Te fuiste así, sin decir nada, ¿por qué? Yo, yo, a ver, no, no era mi culpa, no, el auto se me vio encima y yo te... ¿A vos te parece? Irte así de golpe Sin decir nada, dejando todo desorganizado, dejándome sola a mí Yo sé que estás acá Yo sé que estás acá, deja de jugar Y da la cara porque yo te siento, yo sé que estás acá No, ningún jueguito, estoy acá, estoy acá Cualquier fantasma decente sentir una sábana encima y ya la cara Y vos no, desapareces así como si nada No, no digas eso, algo, algo bueno vamos a pensar El mocanso que te mandaste, dejarte a la bruja con la vida libre, eso es horrible Algo bueno vamos a poder pensar, cree, confía en mí, por favor Confía en mí, por favor Confía en mí, por favor Por favor, Adita, por favor, hagan algo para que pueda verme Chica Chica solo te